...el total del país en una reunión privada en la que estuvieron los diputados de Morena con Pedro Miguel Arce, el asesor de la presidencia, en la elaboración del Plan Nacional de Paz y Seguridad. Cloutier cuestionó al funcionario federal y a sus colegas que si el presidente de la República fuera Felipe Calderón, José Antonio Mid o Ricardo Anaya, la actuarían. Tatiana Cloutier consideró que el dictamen que se pretende aprobar este jueves en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, como se está redactando, se está militarizando el país y su presencia en las calles sería permanente. Además, dijo que no se le puede dar todo el poder a un hombre y no es porque sea Andrés Manuel Pesobrador el presidente de la República, sino que todos somos seres humanos y nos podemos morir, por lo que cuestionó. ¿Quién quedaría al frente del mando? ¡Pesiera! ¡Pesiera!